¿Qué es Jorge Escobar? En realidad no tiene nada que ver con la interna del Partido Justicialista a nivel nacional, pero el 2 de octubre, en realidad me llamaron unos cuantos días antes, y se realizó una reunión en Santa Fe, en Santa Fe Capital, con algunos ex gobernadores, con siete ex gobernadores, del país en distintas épocas, más referentes importantes, ex legisladores, ex diplomáticos. Yo digo ex porque la mayoría es gente que, y esto es lo bueno, que puede hablar sin pensar en qué arma una agrupación política para tratar de conformar algún cuadro posible electivo el día de mañana. Si no, la reunión fue la preocupación de este justicialismo y cómo tratar de mirar para adelante, de hacer un justicialismo, o de por lo menos pensarlo al justicialismo, en base a la experiencia de cada uno de los que estábamos ahí, dialoguista, progresista, moderno, que traspase también el mismo justicialismo. Porque aquí el tema es, o uno piensa para adentro, o uno piensa para afuera, o uno piensa para adentro y para afuera. Y cuando tiene que hacer eso, tiene que hablar siempre de equilibrio, de consenso. La palabra unidad y todo lo demás, no se puede pronunciar sin hechos, sin acciones. Entonces, bueno, esto es lo que pasó el día 2 y 3 de octubre en Santa Fe. Y bueno, ahí estuvimos. Macri ayer decía algo que repitió de otro. Nosotros no éramos los viejos meados, como decían algunos, pero sí éramos la mayoría setentoso. Así que nos juntamos con el exgobernador de Naciones Puertas, el exgobernador de Entre Ríos Moines, el de Formosa Vicente Joga, antes de Gildo Infrán, con el de Santa Cruz, que fue vice de Kirchner y después fue, bueno, un gobernador en Santa Cruz y un hombre enfrentado aquí, en el que fue a Acevedo, con Arturo La Falla de Mendoza, quien habla, el vicegobernador en ejercicio de Salta, Moroco, la adhesión de Juan Carlos Romero de Salta, pero no pudo viajar en ese momento. Bueno, y Reviglio de Santa Fe, un hombre que ya está en los 80 y largo, muy lúcido, pero que de alguna manera aportó su sabiduría a través del tiempo vivido. Él fue gobernador antes de Reutemann y de Bernet. Entonces, bueno, la idea era decir, bueno, a ver, ¿dónde está parado el justicialismo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el aporte que uno puede hacer? ¿Y han llegado alguna conclusión? Bueno, se está trabajando porque se han creado grupos o comisiones de aporte. Se están haciendo Zoom todas las semanas en grupos chicos, que son, bueno, en el cual me han incluido. Y para sacar un documento propositivo, de decir, bueno, y el propositivo tiene que ver, no con el justicialismo interno solamente, sino con la ciudadanía. Si la verdad es que si el justicialismo no se reconcilia con la ciudadanía, de nada sirve. De nada sirve tener un partido que juegue a la interna, o un partido que mira para adentro, o un partido que siga con los guismos. Y la verdad que cuando uno habla de la grieta en la sociedad, lo que hay primero que desterrar es la grieta en el mismo seno de un partido. Entonces, Jorge, ¿se han puesto algún nombre? ¿Van a tener algún nombre, algún sello, como grupo de pensamiento? Bueno, hemos hablado de Grupo Santa Fe, porque es el lugar. Sí. Pero la verdad, el mes que viene vamos a hacer una convocatoria en Buenos Aires, porque Buenos Aires se puede confluir todos como siempre. Sí, sí, es así. Es decir, este país federal, que no es tan federal en el transporte, bueno, iremos a Buenos Aires para ampliar un poco más el espectro. Pero ya se está hablando con mucha gente, es decir, es otro de los temas. Pero la idea es justamente esta, no es competir, es simplemente aportar, pero aportar al diálogo, a la construcción. ¿Por dónde deberían pasar los ejes del justicialismo, de este justicialismo moderno? Porque también le quiero aclarar que en esa reunión hubo mucho que fue Perón-Perón. Y la verdad que está bien como parte de la historia, está bien en su momento, pero hoy el partido necesita condimentos distintos, miradas diferentes, ayornamientos diferentes y dentro de lo que es la doctrina justicialista. Advierto que no tienen intenciones de mediar o interferir en la interna entre Quintela y Cristina Fernández. Es que en realidad la interna estaba, la interna no, los plazos de presentación de lista estaban muy ya acotados, lanzados. Entonces, yo creo que el justicialismo ha perdido una gran oportunidad de tratar de hacer una gran elección interna y encolumnarse todo detrás de un líder. El justicialismo no es horizontal, usted sabe que siempre fue muy vertical. Y yo quisiera, quisiéramos, pero particularmente lo digo, yo quisiera un presidente de partido que fuera también un estadista, una persona que se siente a hablar con el presidente del partido gobernante, con el presidente de otro partido, yo quisiera una foto como Alfonsín y Menem caminando los dos juntos por Olivos, en una foto histórica los dos de espalda y caminando y charlando sobre los temas del país. Ahora, ¿cómo se logra esto cuando tenemos un presidente difícil? Difícil en el diálogo, difícil no es agua estanque. Es decir, usted sabe que hoy lo encuentra así, mañana lo encuentra al estanque con Ola. Es un estilo, pero ¿cómo hace con esto y cómo hace con un presidente del partido justicialista que es muy combativo? Hablando de Cristina. Por ejemplo, que puede tener tarde o temprano, yo creo, que en función de la estructura puede ganar. Sí. Pero si llegase a ganar, yo no lo veo conversando los temas de Estado de igual a igual. porque son personalidades y sobre todo la personalidad también de Cristina Kirchner que después de Dios viene ella y el quien no esté de acuerdo con ella es su enemigo también. Y hoy que tocó a Quintela ser su contrincante, en vez de competir lo quiere bajar. Quiere ver cómo le encuentra las fallas en la lista. ¿De qué unidad entonces estamos hablando? La unidad no es uniformidad. Si usted respeta la diferencia de opiniones, vaya a una interna y después el criterio será uno. Yo fui a una interna en el partido para poder ser candidato en su primer momento y tuve que competir contra dos listas. Lo han hecho quienes después me precedieron, me sucedieron, perdón. Pero aquellos que estaban en la lista de enfrente de Santi, Cerdera en aquel momento, por citarle dos de las personas. Orrego. Humberto. Humberto. Sí. Orrego, el papá del gobernador. Hombre, que terminó la interna y se arremangaron, trabajaron. Y se alinearon con él. Porque la idea de unidad era muy clara. Yo no creo, creo que el justicialismo se equivoca de cabo a rabo, o la gente se equivoca de cabo a rabo, creyendo que Cristina Kirchner es la solución. Creo que fue lo más fácil. Me extraño. A ver, vos pensás entonces, perdón, que Uñac y Gioja, que se manifestaron prontamente en respaldo de Cristina, están equivocados. Gioja no me extraña que esté con ella, porque era un hombre que ya venía trabajando con ella. Así que yo respeto, de alguna manera, el hecho de que, bueno, sigue trabajando. Sí me extraña lo demás, pero la verdad, teniendo tantos exgobernadores, lo que no se hizo el año pasado, que fue juntarse los gobernadores justicialistas, que eran mayoría, y de ahí largaron un candidato para que fuera el candidato presidencial de todos. Y no lo hicieron porque no se animaron, y no quiero utilizar otra palabra que es más fuerte. Creo que fueron cobardes la mayoría, y la voy a usar, porque si no, el justicialismo hubiese ido unido atrás de una figura que no generase conflicto, que pudiese mostrar gestión. Terminó yendo Schiaretti solo, por su lado. Y los demás, bueno, otra vez con el dedito, porque es este, bueno, vamos atrás. De masa, de masa. Vamos atrás del mismo, como así sucedió con Fernández. Entonces yo creo que ese es un justicialismo agotado. ¿Y al PJ en San Juan que lograron unificar una lista? ¿Cómo lo viste? Bueno, lograron unificar una lista y probablemente sea más, puede ser lo mejor más genuino, aunque haya sido con forcep. Porque puede mirarse con recelo uno al otro. Bueno, hay gente joven que tiene la responsabilidad de no quebrarse, de no agrietar el partido. Entonces, esa gente que pusieron en el partido, yo diría que es la responsable, tiene una responsabilidad fenomenal. Porque además hasta es generacional. Entonces, yo espero que ya que le dieron esto, sean realmente los conductores del partido y no sean los empleados de quienes lo pusieron en ese lugar. Pero también esos que tienen esa responsabilidad sepan que quienes estuvieron detrás son elemento obligado de consulta, de que no se los puede tirar. Miren qué responsabilidad recíproca que tiene uno con el otro. Porque, lo decía Cafiero hace mucho tiempo, el 17 de octubre los peronistas celebramos el Día de la Lealtad. ¿Y sabe por qué? Porque los otros 364 días del año nos trainamos. Entonces, hay que tratar de que eso no sea de esa manera. Jorge, el presidente Milley ha hecho una reivindicación de Carlos Menem y en algún punto hay una referencia permanente a aquel modelo de gobierno de los 90. ¿Te gusta el gobierno de Milley y entendés que el gobierno de Milley hoy expresa lo que fue el modelo de Carlos Menem? Con característica distinta. Lo expresa de alguna manera, pero, es decir, Milley creía en un estado presente. Menem creía en un estado presente. Milley cree que no debe haber estado. Y no es una diferencia menor. Pero sí es cierto que Menem tenía ideas liberales, como las tengo yo. Yo venía de una actividad comercial, empresarial, donde, indudablemente, la fuerza del sector privado era la única fuente de sostenibilidad en una provincia o en un país. Sí. El gobierno, lo único que yo quería era que me dictara normas, reglas. Mirá, estas son las reglas del juego. Esto se llama estado orientador. Esto es lo que hizo Menem, esto es lo que pienso yo. Milley es un tanto, un poco más extremo. Pero, en realidad, al menos parte de eso es lo mismo que Menem había hecho. Milley atacó, está atacando algo importante que es el tema de los nidos de corrupción. Y yo esto valoro lo de la AFIP por decir algo. Si realmente es así, que los sueldos son terribles, que, bueno, nadie lo toca porque, además, la AFIP mete miedo. Debe ser el único día que la AFIP tiene más miedo que yo. Porque uno le tiene más miedo a la AFIP. Ahora, ¿y cuando el presidente se mete con las universidades y parece como que se retroalimenta de ese conflicto? Explica mal. A ver, ¿cómo es eso? Y cuando uno explica mal, el otro toma lo que le interesa de la explicación y hace propia la bandera. Yo también me enarbolo con la parte de las universidades públicas, levanto la bandera de que deben seguir siendo públicas, que tienen que tener un presupuesto adecuado. Y Milley dice, por el otro lado, nadie dice que no van a ser públicas. Termina diciendo, después de todos estos líos. Nadie dice que no van a ser públicas. El tema es que los vamos a auditar. El tema es que queremos saber a dónde va la plata. Y en el medio el AFIP del financiamiento. Entonces, si usted arranca al revés, no al aumento del financiamiento. Es decir, a ver, nosotros tenemos este problema en las universidades. O creemos tener este problema. Y aquí las universidades, o la mayoría de las universidades del país, no mandan la rendición de cuentas desde hace muchos años. Y por el otro lado, el gobierno no audita a las universidades. Porque, convengamos algo, todo el mundo se cree autárquico. Nos creemos autárquicos. Y no, mire, son dependencias distintas, pero el gobierno es uno solo. Y además estamos nosotros, los de a pie, metidos ahí adentro. Entonces, así como decía que Aerolíneas parecía algo, no, no, es autárquico, mándeme plata nomás. Y terminamos viendo que es una empresa inviable como está. Y estamos viendo que hay muchas reparticiones oficiales que fueron alimentadas con dinero y con mucha gente adentro y que no funcionan. Y vemos universidades que no han sido auditadas o no responden con su resultado a fin de año. Entonces, hay que tomar, hay que tomar decisiones. Las decisiones no son simpáticas, pero se pueden tomar de forma distinta. Creo que mi ley fue al enfrentamiento sin explicar, este es el fondo de la cuestión. Por lo tanto, las universidades, vos vas a tener fondo. Pero no vas a tener el fondo que quieras. Probablemente vas a tener el fondo que necesites. Por eso te voy a auditar. A ver qué necesitamos. Jorge, entonces, ¿hay que privatizar Aerolíneas? ¿Hay que privatizar Aerolíneas Argentinas? No le quepa ninguna duda. Sí. ¿YPF? No sé. Tengo mis dudas en YPF. Probablemente YPF tenga que tener participación privada, minoritaria, respecto a la participación estatal, pero con gestión privada. Con gestión. Es decir, que se guarde la mayoría de acciones del gobierno para en algún momento tomar decisiones si van en contra de la soberanía de un país. Pero indudablemente con gestión privada que haga que tengamos empresas eficientes. Hay empresas que pueden ser estratégicas, entonces sí se necesita que no sean privatizadas. Pero sí que tengan inversión de capital privado. El tema, viste, que después del mal paso de Absol o de Marzán con el tema de Aerolíneas, medio como que uno tiene un legítimo temor de que los capitales privados vengan a sacar más que a poner, ¿no? Sí, uno dice Aerolíneas no debe ser privatizada porque Aerolíneas vuela en lugares no rentables. Con lo cual, si se privatiza, hay ciudades que se quedarían sin vuelo. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Bien, usted cuando arma un pliego, pone en las explicaciones del pliego cuáles son las condiciones. ¿Qué puede llegar a pasar? Que quede desierto. Porque dice, no, no, yo no estoy dispuesto a hacer esto. Pero, por otro lado, ¿hasta dónde el Estado subsidia la ruta que no es rentable? ¿Hasta acá? Si el subsidio tiene que ser esto, tampoco sirve. Algo pasa. Entonces, ¿y qué sucede? Que ante cualquier situación de descontento o cualquier situación de conflicto, el ciudadano paga el pato. Porque la cantidad de gremios que tiene el sector del aeronáutico es fenomenal. Cuando no para el de la torre de control, le para el de la maleta o le para el de piloto o le para el del administrativo o el del boarding. Conclusión. Siempre, por uno u otro motivo, usted se quedó con las valijas abajo. Y, ¿y cómo arregla esto? Te doy más y te doy más. Este dejó de ser ese país. No puede seguir siendo el país del te doy más. Jorge, ¿cómo ves el 2025? Es un ejercicio de futurología y de adivinación. Pero, ¿lo ves a mi ley fortalecido o lo ves a mi ley no tan solvente en materia de esta relación con el electorado? Bien. Yo lo veo a mi ley y lo quiero a mi ley tratando de hacer lo que los demás no se animaron a hacer. A ver si nos queda claro. La reforma laboral, nadie se anima a hacerla. Bueno, él la encargó. El tema del déficit cero, sí, claro que tiene el costo por el otro lado. Pero alguna vez por todas, digamos, la reforma impositiva, la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma monetaria en la mesa. Y lo hacemos. Probablemente a él, no sé si, a lo mejor queda debilitado. Porque todo esto tiene costos. Pero la realidad es que si esto logramos que quede hecho, quien venga tiene que partir de lo ya hecho. Y actualmente le digo, esto de que quede debilitado, hoy, como están las cosas en los partidos y demás, y en este partido justicialista que me duele tener una presidente procesada y condenada y que sea quien me represente, yo le digo que hoy, a un Millet le gana otro Millet. No Cristina, vos crees que Cristina no es rival ni competencia para Millet. Es que ya hemos visto lo que pasó. Ya hemos visto la película de lo que pasó con Cristina Kirchner. Dar, dar y dar y creer que la solidaridad tiene que salir de la casa de la moneda. Termina, termina en un espiral inflacionario, que esto no lo para nadie. Lo que tenemos que entender es que tiene que, por eso hablo yo de un justicialismo diferente, de un justicialismo moderno, que no vaya con ideología o con tendencias tan definidas como las que tiene, absolutas, como las que tiene esta mujer. Entonces, por eso digo que hoy no asoma, hoy, está bien, son elecciones intermedias. Sí, sí, está bien, pero bueno. Pero, bueno, Millet que necesita ahí, necesita más fuerza legislativa, ahí sí, es lo que va a buscar. Es donde él es débil. ¿Lo conseguirá? No lo sé. No lo sé. Depende de qué es lo que le diga la oposición al electorado. ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de decir y de hacer la oposición para decir, mire, aún haciendo esto, lo vamos a hacer de otra manera? Porque si vamos a seguir haciendo más de lo mismo, ya supimos que no funcionó. Bueno, y te hago la última que está enganchada de este razonamiento. Aquí en San Juan, viste que se perfilan algunos que ya están en campaña, Cristian Andino, Fabián Gramajo. Por otro lado va a estar el gobierno de la provincia, ¿no? Orrego va a tener que tener su lista, sus candidatos. ¿Cómo es ese juego de tercios del otro lado de los libertarios? ¿Hay lugar para un juego de tercios? Orrego, bueno, el partido al cual pertenece Orrego, es un partido provincial. Sí. Que jugó con un partido que se llamó Juntos por el Cambio. Un partido que hoy existe. Bien. Entonces hoy quedó pro, por un lado, de esos que estaban ahí en el Juntos por el Cambio. Que lo más probable es que termine fusionado a nivel nacional con el partido libertario. Y Orrego, yo creo que va a tener que probablemente definir si se siente identificado con ese sector. Porque con el sector pro, él sí se siente identificado. A ver si puede armar un esquema. Porque si no, es casi, casi como que va... Está bien, es el gobernador, tiene una estructura partidaria, pero yo no creo que dé para tercios. Para tercios, no crees. Yo no creo que dé para tercios en una pelea, en unas disputas más o menos igualitarias. Es decir, el justicialismo tiene su propio peso con un piso determinado. Aquí está el gobierno nacional con el pro por el otro lado. Y aquí hay un gobernador en ejercicio. Pero, bueno, hay que entrar a los codazos a ver a dónde se ubica cada uno. ¿Cada uno irá a buscar una banca? No sé, yo creo que esto termina probablemente reuniendo dos fuerzas mayoritarias, me parece. Tiempo queda. El asunto nada más es, habrá, tendrán generosidad ellos para poder reunirse. Porque no creo que Orrego pueda formar parte del esquema del justicialismo en función de que Orrego apoya todas las medidas del presidente y el justicialismo justamente vota en contra de todas las medidas del presidente. Es decir, es más fácil que tome esta dirección a que tome esta otra. Clarísimo. Jorge, muchas gracias. Un placer como siempre. Bueno, hemos escuchado algunos conceptos, algunas definiciones políticas del ex gobernador Jorge Alberto Escobar. Las vas a tener disponibles en un ratito nada más en nuestro diario digital en diario13sanjuan.com y en todas nuestras plataformas. Pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.